Que esa juventud que ha salido siempre al frente o ha tratado de apoyar a muchos políticos se queda aparte y siempre son los mismos que quedan en la macoya, perdón, son los mismos que quedan en la macoya, disfrutando las grandes cuotas de poder y mucha gente que apoya, que anda en esas marchas, que apoya al pueblo, que apoya a los políticos, es la gente que se queda por debajo siempre. La gente sencilla, humilde, o la gente capaz de estar en un puesto de verdad, estudiado, o capaz, o que tiene agallas para andar luchando, es la que siempre dejan aparte y los mismos, los mismos... Vamos con la última llamada telefónica, Alú, buenos días. Sí, buenos días. Hablo de Antonio Hilar de aquí de Matadalpa, quiero felicitar a Edmundo Jardín, a María Estella y a toda la gente del MRS, animarles que sigan adelante, con la esperanza de Nicaragua. Yo soy un liberal, 100% liberal, pero he visto que la esperanza está en el movimiento del MRS. Felicito a Edmundo Jardín y de ahora para adelante, pues tiene un miembro más en su movimiento. Muchas gracias, hagan buen día. Gracias. Vamos a ir a un corte y regresamos con nuestro invitado que oyó las llamadas telefónicas y los comentarios que ustedes tienen, el coordinador del MRS, Mundo Jardín. Bueno, excelente, estamos de regreso con nuestro invitado, el coordinador del Movimiento de la Renovación Salinista, Mundo Jardín. Mundo, bienvenido al programa. Gracias, Jaime. Desgraciadamente, cada vez que yo quisiera que fuéramos un programa para hablar de cosas positivas que están pasando en este país, pero desgraciadamente en este país cada día se está hundiendo más. Tu comentario y tu punto de vista. Bueno, Jaime, a mí me parece que ayer fue un día muy triste para Nicaragua, un pueblo que ha sufrido y ha luchado tanto por ganar espacios mínimos de libertad y democracia. La decisión del Consejo Supremo Electoral apunta a reducir esos espacios. Pero a la vez fue un día de mucha promesa para Nicaragua. Fue un día de mucha promesa para Nicaragua porque con esta decisión el orteguismo y el alemanismo quiso cerrar un capítulo. Y la verdad, como lo dije ayer cuando se conoció la noticia, lo que han abierto es un libro. Y la primera línea de ese libro la está escribiendo Dora María Telles con su testimonio. Y yo creo que recién comienza una lucha, una lucha que va a modificar radicalmente y positivamente el cuadro político del país. Porque lo que significa es el principio del fin de este caudillismo de dos cabezas, del orteguismo y el alemanismo. Aquí hay que leer en clave de que Ortega está perdiendo la calle. La empezó a perder con la huelga de los transportistas de hace un mes y la está perdiendo con estas manifestaciones de solidaridad, de simpatía que se están dando en Managua y ahora en varias partes de Nicaragua con Dora María Telles. Y aquí yo quisiera destacar el significado más profundo de esta lucha. Lo puso Dora María Telles cuando al empezar la huelga dijo que esto no lo hacía por el MRS, que lo hacía por Nicaragua. Deliberadamente, Jaime, yo que no soy conservador, yo soy de origen liberal, mi familia, toda mi familia era liberal. Deliberadamente, vine de verde para tratar de simbolizar ese mensaje de Dora María Telles. La identidad MRS de Dora María Telles no es el juego, ni la mía. De tal manera que yo puedo vestir con orgullo y con confianza la camisa verde de los conservadores para decirles que ellos también están siendo representados en esta lucha de Dora María Telles. Pero también y sobre todo están siendo representados los 900.000 nicaragüenses que en el 2006 votaron contra el pacto. Jaime, y son más de 900.000, porque no tengo la menor duda que buena parte de los 600.000 votos que obtuvo José Rizzo eran votos también en contra del orteísmo y en cierta forma en contra del alemanismo. De tal manera que tenemos que recoger ese sentido amplio que Dora María ha querido imprimir a su lucha. No es una lucha por el MRS, es una lucha por Nicaragua, por todos ustedes que nos están escuchando. Cuando tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a Dora María el viernes de la semana pasada, yo le decía que de casualidad me había encontrado a un conocido alto dirigente del Frente San Ignite, habíamos estado platicando alrededor de la huelga y de lo que podía pasar en el Consejo Supremo Electoral. Y que él de una manera muy sarcástica decía que eso ya estaba hecho, que le iban a cortar la cabeza a ustedes dos y que no le preocupaba si le pasaba algo a Dora María o se moría Dora María, porque ni que hubiera alguna protesta porque decía, hombre, ya este país no quiere pelear y no va a pelear por nada. Ya este país se conforma y ya en este país el pueblo de Nicaragua a los tres días sale otro escándalo y ya se olvidaron de lo que pasó, pues. O sea, el pacto está contando con que el lunes o el martes salga un escándalo de actos de corrupción o salga otra cosa y entonces la cortada de cabeza del MRS, la cortada de cabeza del Partido Conservador, pero más importante, el golpe a la democracia en este país va a pasar al segundo plano y que ustedes van a pasar, y todos nosotros, pues, vamos a pasar a la historia, pues, un cuento más, una rayita más, en un tigre rayado que ya debe estar hasta cuadriculado. A ese pensamiento que tienen ellos, de decir, no, 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 no te preocupes, esto es dos días, mochiche dos días, al tercer día todo el mundo a su casa, como que sin nada, y la cosa sigue y nosotros seguimos ganando terreno. Mira, Jaime, el cinismo de ese hortelista podría tener alguna validez si aquí en Nicaragua estuviera creciendo el empleo, estuviera mejorando el salario real, se estuviera reduciendo la pobreza, estuviesen veniendo un caudal de inversiones, el país estuviera creciendo, entonces, en ese contexto, que es más o menos lo que ocurrió en los años 60 y 70, el somocismo en que se crecía mucho, y éramos unos cuatro locos los que andábamos luchando contra Somoza, unos en la oposición cívica, política, y otros menos en la lucha armada del Frente Sandinista. En ese contexto, la gente se puede desentender de la política, pero con lo que está pasando en Nicaragua, ya ayer el presidente del Banco Central dijo que la inflación en los cinco primeros meses del año había llegado al 10%, es decir, más de lo que se preveía para todo el año. Pero la inflación en alimentos fue bastante superior en eso, y el 80% de pobres de Nicaragua destina casi todo su ingreso a la compra de alimentos. Para esos, para esos, la política comienza a importar. Para los centenares de miles de desempleados, la política comienza a importar. De tal manera que el cinismo de ese orteguista no pasa de tener validez en las palabras y en las letras, pero no en la realidad. Aquí lo que estamos viendo, Jaime, es que se comienza a tocar la insatisfacción socioeconómica por la inflación, por el desempleo, por la pobreza, con insatisfacción política. Te voy a poner un ejemplo. La huelga de transportistas de hace un mes. Mientras la huelga de transportistas, y lo estábamos leyendo la semana pasada, por precios del sectorio en Chile, en Bolivia, o la que hubo en Argentina, por los impuestos al sector, a los productos agropecuarios, carecían de simpatía ciudadana, porque los ciudadanos percibían la molestia. No podían llegar al hospital, al centro de trabajo, a la escuela, a la universidad, a sus casas. Aquí, pese a la molestia que significaban los tranques, la huelga de los transportistas tuvo una gran simpatía ciudadana. ¿Tuvo respaldo del pueblo? ¿Por qué? Porque la gente leía que en el fondo era también una protesta política contra este desastre de gobierno. Ve, Jaime, más desastre que este gobierno inimaginable. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Yo decía, Mundo, que cada uno debe hacerse su pregunta y reflexionar. Yo puedo seguir, mi familia puede seguir viviendo en un país con el camino que está. Puede, el negocio donde yo trabajo, puede seguir sobreviviendo con la situación a como va. ¿Puede el país seguir viviendo en la situación como está? Y si la respuesta que se van a dar la mayoría de los nicaragüenses, que yo creo que se van a dar, es que no. Entonces viene la gran pregunta. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vos estás formulando bien la pregunta a propósito de lo que dijo una de las personas que amó, que preguntó que qué íbamos a hacer. Aquí la pregunta debe ser, ¿qué vamos a hacer juntos con todos los nicaragüenses? Y aquí lo fundamental, Jaime, es entender que en la medida en que están cerrando espacios electorales, en esa misma medida también están abriendo espacios políticos. Lo está demostrando la gente en las calles. En la medida en que comencemos a trasladar esta insatisfacción a las calles, esta insatisfacción va a tener fuerza política, fuerza de cambio. Y ahora, ¿qué vamos a hacer juntos con todos los nicaragüenses? Gracias. Gracias. Gracias.